Hi 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 Hola Dejen dormir Hola, hola Dejen dormir Porqué Agustar me hagas de serpiente mw Toeo, una serpiente WTF Hola mundo, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos jugando el Playeronov Battleground y pues acabe de intentar grabar una partida Pero algo pasó con el computador, no sé que pasó, pero bueno Esperemos que en esta nos vaya mejor No veo a nadie No veo a nadie Voy a intentar buscar en estas casitas Uy, no quiero caer sobre el techo Eso Vamos a buscar por acá No veo una puerta Ya A ver si encontramos algo Ahorita tuve una partida bastante mala Holy shit Dejen grabar ¿Qué hice? Holy fuck Analgésico No puedo Ni siquiera entrar a ninguna casa porque No, el tiempo ya no me da Necesito Encontrar algo Para moverme Pero no veo nada Nada, si no encuentro algo Me va a matar el gas No, una lancha Aquí hay una lancha Y espero que tenga gasolina La verdad no sé si las lanchas tienen algo de gasolina O si yo siempre que quiera ir en lancha tengo que ir con gasolina Espero que tenga Eso, en lancha puedo llegar hasta acá No, no tiene gasolina No, no tiene gasolina Maldita sea Y ahora ¿Y ahora qué hago? Estoy Jodido Uy No, ahorita no tengo tiempo de pelear A no ser Que ellos tengan un vehículo ¡Ah, una moto! ¡Sí! Vamos Estas Si tienen gasolina ¡No! ¿Qué estoy haciendo? What the fuck ¿Qué hice? Soy muy malo En serio Ah, ok Es que Ya Listo, listo Todo Bajo control Creo que tenía segundo piso Pero quedan 11 segundos Así que me largo No veo a nadie ¡Ah, miércoles! ¡Ah! Debí presentar que esto pasaría Qué mal Voy a volver a intentarlo A ver si logro una mejor actuación que esto Y ya nos vemos Ya he intentado grabar como tres veces Por problemas con el computador O por problemas con mi... Estupidez al jugar No veo a nadie ¡Ah, miércoles! ¡Uy, holy shit! No he podido No me voy a ir a esa casa Porque... Ahí ya alguien cayó Voy a ir a esta Voy a ir a esta Perdón si se ve un poco lagueado el juego Es mi computador Gracias Pero pues Toca Hacer lo que se puede Con lo que se tiene En este caso No tengo nada No en cuanto al computador Sino en cuanto al juego ¿Aca había algo? No Pareciera que Cogí La casa que no tiene Absolutamente nada Acá ya me salgo Vamos a ir al segundo piso Ah, no, acá hay otra puerta No sé ni por qué me agacho Necesito un arma Y si no Esta partida Va a ser muy cortica Gracias ¿Cómo podemos notar? El juego Aún tiene Bugs Espacio insuficiente Necesito Una maleta Aquí ya entre Creo que este es el Techo Wow Bien No creo que tuviera mucho Así que no voy a ir Hasta donde Necesito ver Ah, bien Estoy en zona Entonces vamos A examinar Esta otra casa Necesito Una maleta Y si no No voy a poder Coger nada Vamos a esa otra casa Es que no No me confío de nada Pues que me acuerde Cuando iba cayendo Vi a uno Aunque esa puerta Está abierta Creo que vi a alguien Voy a entrar acá A ver Si encuentro algo Bueno En verdad Lo que necesito Es una maleta O sea Si no encuentro la maleta No puedo hacer nada No, acá ya está todo abierto Escuche un auto Allá está Se fue Que no sé si En esas casas De allá Me voy a quedar acá Hasta Hasta que Es que la verdad Ni siquiera sé Si esto le sirve A esto Si le doy Clic derecho No Supongo que esas son Las armas a las que le sirven Esta creo que Si me sirve Oh no Mierda Esto Salió De lo que esperaba Joder Bueno Yo creo que Vamos a dejarlo Por acá Pues es un primer intento Está bien Empezar así Los videos De De PlayerUnknown's Battleground Porque si Quedaran un top Muy elevado Sería difícil De superarlo Cierto Entonces No Lo voy a dejar Por acá No sé si voy a meter La otra partida Que jugué Que también Me fue el asco Ahorita veo Y bueno Ustedes lo sabrán Cuando vean el video Por ahora Lo voy a dejar acá Y Vamos a seguir Practicando Para mejorar Y a ver Que tan lejos Podemos llegar Lo más lejos No lo grabé Pero lo más lejos Que he llegado Es al puesto Número 22 Entonces Pues Digamos Olvidemos ese 22 Y por ahora La meta Del canal Es Superar este 62 La verdad No me acuerdo En que quede En la anterior partida Que no sé Si voy a meter O no Pero igual Fue un asco Entonces Quedémonos con este 62 Y Intentar mejorar Nos vemos en un próximo video Esto no cambia para nada A LOL La idea es Tener más diversidad De juegos Pues Yo no juego muchos juegos A la vez Los que me conocen Lo saben Pero Al menos Planeo tener Tres juegos En el canal Que es el LOL Como principal Este Y otro Que Los que me siguen En Facebook Sabrán Cual planeo Adquirir Pero como Aún no ha pasado nada No lo anuncio Por acá Entonces No nada Nos vemos en un próximo video A ver si es de LOL O a ver si es superando Este 62 O si es del nuevo juego No lo sé Chaitos Nos vemos en el próximo video Ya he dicho esto Como tres veces Pero no importa La cuarta Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Hai! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!